Esto te pasó a vos porque a mí también me pasó. Agendas vacías. ¿Cada vez falta dinero porque no puedes llenar tu agenda? ¿Tenés clientes que solamente quieren descuentos? ¿Son los que acuden a vos siempre pidiendo descuentos y encima vas por el más barato? Clientes insatisfechos, técnicas incorrectas, el resultado no salió como vos deseabas y el cliente pide la devolución de dinero. No consigo más clientes y sal. ¿Has alcanzado tu límite y no puedes ganar más? Quiero ser tu mentor. Me inicié en esta profesión de casualidad sin grandes expectativas pero con el paso del tiempo me di cuenta que esta profesión es mucho más que cambiar el color de un cabello. Tenemos en nuestras manos el poder de cambiar la autoestima de alguien y mejor que eso es poder enseñar cómo se hace. Hoy después de 12 años soy reconocido en Argentina como experto en parias y colorimetría capilar. Realicé ya cursos en Estados Unidos y Argentina con más de 100 alumnos y online más de 5.000 alumnos de diferentes países. Conocimiento es poder y tengo mi método. Descubrí el poder del Variage y conviértete en un experto en coloración capilar con nuestro revolucionario curso online. Y perdí en vos, cambiarás tu calidad de vida creando y entregando resultados óptimos. ¡Nos vemos dentro!